Mari de verdad tiene la cintura tan chiquita. Sí, pues. Ese vestido lo probamos en París. Oye, les quiero contar, estos vestidos son... La tela es tan livianita. Muy lindo. Es que esa es una tela hecha en Francia. Tiene solo hilos de seda blancos y plateados que se van entrelazando. Esta capita, que si bien al final no la usamos, yo la quería mostrar porque es una capita que está bordada con cristales. Que tiene más de 240 horas de trabajo. ¿Y por qué no la usaron, Aziz? No, al final, la verdad que la Mari se veía tan espectacular con el vestido que dijimos, ya no, buscamos esa silueta maravillosa que ella tiene. Me gustaría transmitir, porque en la pantalla lamentablemente no tiene tacto. Este vestido, tal que estaba diciendo, tiene hilos de seda. Al tacto es como que fuera un terciopelo blanco. Sí, es muy finita la tela. Muy finita la tela. Oye, yo quiero contar que estos vestidos son del libanés Tony Ward. Es una casa de moda que tiene más de 60 años. Ya es la segunda generación. Tony es el hijo del primer Tony Ward. Él ha vestido, por ejemplo... Ah, ¿sabes qué? A Whitney Houston la vistió mucho el papá de Tony, a Sharon Stone, a Cindy Crawford y muchísimas otras celebrities de todo el mundo. También han entrado en todo lo que es el cuidado medioambiental, con vestidos que después se reciclan. Se reciclan. No, es la verdad una casa de moda espectacular. Este era uno de los vestidos que más me gustó a mí. ¿En serio? En serio. Yo también te pregunto, ¿qué talla vendría a ser este vestido? Pero yo tengo mi favorito. A ver cuál. Ah, yo sé cuál es.